Partamos por el primer caso, el de Antofagasta. Hay una mujer que está desesperada, va a perder su casa, vive con sus hijas y ofrece vender su riñón. ¿Eso tiene legislación en Chile? ¿Puede alguien vender un órgano? A ver, ni vender el órgano ni arrendar el vientre. Legalmente, a ver, partamos de la base que no hay nada que lo prohíba. No existe una legislación que diga que no se puede arrendar el vientre, que en términos legales es maternidad sustituta y no vientre de alquiler. Ni hay ninguna legislación que prohíba expresamente la venta de órganos. Sin embargo, sí, como uno tiene que juntar la legislación y en el fondo las normas no son separadas, sino que se juntan para poder entender e interpretar las normas, podríamos decir que ninguna de las dos figuras son legales. No están prohibidas, pero tampoco están autorizadas. Y por lo tanto, al no estar autorizada y al no tener un marco legal que lo regule, no podríamos entender qué puede hacerse. En el caso de la venta de un riñón, podríamos entender que está prohibida por la venta de objeto ilícito que establece el Código Civil, que son cosas que están fuera del comercio humano, como lo podrían ser los órganos. Pero no existe una norma que diga prohibido vender riñones. Y en el caso del vientre de alquiler, no existe tampoco una prohibición, una norma que prohíba el arriendo del alquiler. Pero también, en la conjunción de normas, entendemos que, por ejemplo, el niño que va a nacer para ser inscrito necesita el certificado de parto, que es de quien lo va a parir, en definitiva, y por lo tanto va a ser hijo de esa mujer y no de otra o de otra pareja. Las normas de adopción también no podrían hacer que efectivamente esa guagua pase a ser hijo de otro en este país y con la legislación que tenemos actualmente. Yo quería preguntarle qué jurisprudencia existe en Chile respecto de estos casos, porque es bien interesante el camino que se abre en las interpretaciones cuando nos dices no hay nada que lo prohíba, no hay nada tampoco que lo autorice, que lo valide. Por ende, me imagino que pudieran armarse discusiones legales bien feroces en torno a los dos temas. A ver, en jurisprudencia no existe ninguna, sobre todo porque en Chile los médicos, sobre todo, no autorizan esto. A ver, entendamos que para poder ser padres existen, digamos, fácilmente tres vías. La pilla biológica, la adopción y la vía asistida médicamente. Tengo entendido, y puede que me equivoque, porque el tráfico y el mercado negro siempre existe, pero los médicos son reacios a este arriendo de alquiler, sobre todo, a este vientre de alquiler. Sobre todo porque normativamente no podemos llegar a que ese hijo sea hijo de un tercero a menos de que también se configuren ahí otros delitos como la falsificación de instrumentos, como la falsificación de un certificado de parto, como la inscripción de alguien de la que no soy hijo. Por lo tanto, jurisprudencia no existe y es muy difícil que exista en este sentido porque si bien no está prohibido, tampoco está legalmente permitido. Y por lo tanto, en este vacío existen otras normas como la adopción, como el embarazo asistido, digamos, que vienen a regular ese vacío. Por lo tanto, no existe una imposibilidad de tener hijos. Existen dos vías legales y por lo tanto son esas las vías que se siguen.